Lo dicho, charlamos con Jorge Macri, que es precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través de Radio Mitre. Hola Jorge, te saluda Daniel Mollo, con Sergio Rubín, con Eduardo Aguato, con el ingeniero Candolo y con Mariana Martí. ¿Cómo estás? Buen día, buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y vos? Bien, bien, muy bien, muy bien. ¿Ya andando por la ciudad? Por salir, en breve, vamos a ir a la inauguración de la Feria Rural de Palermo. Así que, acá, arrancando el día, haciendo medios y en breve, por salir para allá. Bien. La incorporación de García Moritán. Ayer Moritán anunció que se bajaba como precandidato y que iba a trabajar con vos. ¿Qué significa? Significa que tenemos muchos temas en común, muchos puntos de vista similares. Él ya es parte de Juntos por el Cambio, por un tema de discusión formal partidaria. No pudo su partido integrar Juntos por el Cambio, pero es parte del Frente, es parte del Bloque, la legislatura. Y es alguien con quien he hablado mucho a lo largo de estos años. Y, bueno, significa que el equipo crece, que nos vamos preparando más y mejor para hacernos cargo de las responsabilidades de la ciudad. Uno se pregunta, dado lo caliente que se ha transformado esta interna, casi como Horacio y Patricia, si el 14 cualquiera fuese el resultado, Lustó y Macri van a estar codo a codo trabajando por la ciudad. Tenemos que estarlo, porque ese es el compromiso de unidad que tenemos, es como lo venimos haciendo. Aún cuando en el 19 se perdió la elección nacional, juntos por el cambio permaneció unido. En la ciudad seguimos gobernando, como lo hacemos en otros municipios, como Vicente López, o Lanús, o 3 de Febrero, o Mar de Plata, o La Plata. Así que ese compromiso de unidad está, obviamente después cada uno tiene que hacer su esfuerzo, digamos, cumplir su rol, pero estoy convencido de que vamos a estar trabajando juntos. Tenemos muy buenas ideas para seguir cuidando esta ciudad, pero mejorándola, no solo administrando lo que se hizo, sino superándolo. Así que ese es el desafío nuestro y ese es el compromiso. Es lo que la gente espera de nosotros y es lo que hay que hacer. Jorge, buen día. Mi nombre es Sergio Rubín. ¿Cómo estás? Hola, Sergio. ¿Cómo estás? Bien, bien. Viste que hubo una polémica en los últimos tiempos. Ayer lo escuchaba un poco también a Santoro, que va a competir por el peronismo en la capital. Una polémica con el tema de las autorizaciones para construir edificios en espacios verdes, que dicen que se están perdiendo muchos espacios verdes, que se está haciendo una cosa demasiado indiscriminada, poco cuidadosa del medio ambiente, de los servicios que también se saturan. ¿Vos tenés alguna posición respecto a esto? Sí, yo fui muy claro y lo he planteado. Me parece que el Código de Planeamiento Urbano, que se aprobó en el 18, hay que revisarlo, porque permite construir altura en zonas residenciales que están muy consolidadas. Eso quiere decir zonas de viviendas bajas, pero que están muy lindas, muy bien, que tienen mucha identidad con el barrio, que son el perfil del barrio. Y el Código ha permitido que se vaya a distintas alturas, pero altura en general en toda la ciudad. Entonces me parece que eso hay que revisarlo. Hay zonas como Devoto, como parte de Coglan, de Villa Urquiza, de Alto de Núñez, de Belgrano, de Belgrano R, que me parece que no necesitan esa presión, digamos, de desarrollo en estos momentos. A mí me parece que el desarrollo hay que dirigirlo a zonas de avenidas, donde hay transporte público. Al sur de la ciudad hay que ayudar al desarrollo del sur de la ciudad. Me parece que hay que fomentar todavía más, o sea, ayudar a los desarrolladores a transformar micro y macro centro, que después del cambio de uso y de forma de trabajo, con menos presencialidad, ha quedado mucho metro cuadrado ahí vacante, y ya tenemos un plan para transformarlo en más vivienda, pero entonces hay que dirigirlo hacia ahí. Y hay que proteger eso, la identidad del barrio, ¿no? Esos barrios, como te mencionaba recién, están muy consolidados, pero son de casas bajas. No necesitan hoy tanta transformación en altura. Entonces esa es mi mirada y mi visión. Ahora, hay una pequeña polémica... Tenemos que tener cuidado. Sí, hay una pequeña polémica, pero diferencias con Martín Lustó. Esto es casi una pregunta para acá, para Daniel Moyo, que es ingeniero en construcciones o civil, pero vos estás por, digamos, por el Sarmiento que vaya por arriba, por aire, digamos, y creo que Martín Lustó está para que vaya por túnel. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? No por túnel, él lo que plantea es hacerlo en trinchera, digamos, enterrado. Bueno, son soluciones técnicas, yo te voy a decir por qué defiendo la mía. Es más barata, está estudiada y está propuesta, la tenemos presupuestada. La propuesta permite hacerlo mientras el servicio actual funcione. El ir a trinchera obliga a suspender mucho tiempo el servicio actual de tren, porque se hace en el mismo lugar, en la misma pisada donde hoy están las vías actuales. La propuesta nuestra, que es una propuesta que ya hizo Horacio en el 19, lo que pasa es que al perder el gobierno nacional no se nos dio el permiso para hacer las obras, porque esos son terrenos nacionales. Ustedes saben que cualquier obra en el marco de los ferrocarriles hay que acordarla con el gobierno nacional, pero ya estaba estudiada en altura. Y lo otro bueno es que al hacerla en altura, como se hizo el Mitre, en Belgrano C, en Barranca Belgrano, en todo el Bajo, permite recuperar suelo, o sea, abajo del viaducto que va por arriba, vos tenés suelo, recuperas parques lineales, digamos, te permite tener usos diferentes, recursos recreativos. Sí, hasta para centros comerciales, claro. Sí, o recreativos, esa es una zona, tiene una oferta comercial muy grande, porque estás a metros de Rivadavia, ¿no? Vos ya tenés un zócalo comercial muy fuerte, muy cerca, pero necesitas espacios verdes, áreas recreativas. Bueno, a lo largo de todas las cuadras habrá que ir encontrando cuál es el mejor uso para cada caso. Sin ninguna duda es una obra mejor, superadora, más rápida, en dos años y medio se termina, y es un presupuesto de alrededor de 90, 95 millones de dólares que la ciudad está en condiciones de poder pagarlo. Jorge, se incorpora, estamos charlando con Jorge Macri, que es precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se incorpora el doctor Eduardo Aguata a la charla. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Buen día. ¿Sabés que hay dos temas de los cuales me ocupo en mi vida entera, que son la propiedad horizontal por un lado y la discapacidad por el otro? Hoy te voy a hacer una pregunta de discapacidad. ¿Pensaste algo para la discapacidad? ¿Sabés que tenés en la Ciudad de Buenos Aires cerca de 450 mil personas con discapacidad, de los cuales muchos miles de personas escuchan nuestro programa, pero muchísimos miles de personas. ¿Pensaron algo en tu equipo para la gente con discapacidad? Porque, fíjate que está todo mal con la discapacidad en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, yo no diría que está todo mal. Te lo digo, ¿sabés por qué, Jorge? Porque yo soy ciego, soy discapacitado. Sí, sí. Yo también tengo una discapacidad motriz, de la rodilla para abajo tengo un nervio y un musculito que no anda. Se me manifestó de grande, que ese es el otro tema, ¿no? Vos bien decís, hay alrededor de 12%, 14% según las estadísticas de personas que sufren una discapacidad. Muchas nacen con esa discapacidad, casi la mitad se les manifiesta a lo largo de la vida o tiene que ver con accidentes o eventos de tránsito o situaciones que ocurren. Vengo trabajando desde Vicente López con un eje de discapacidad muy potente. Tenemos un área que se dedica a eso, que interactúa mucho con algo que me parece que es lo que hay que potenciar en la ciudad de Buenos Aires, que es el trabajo conjunto con el tercer sector y organizaciones de la sociedad civil o privadas que trabajan y hacen un abordaje muy profesional del tema de discapacidad. Este es un tema que hay que enfrentarlo en conjunto, porque además el abanico, vos lo sabes bien, la diversidad de tipos, formas e intensidades o gravedades de discapacidad son muy grandes. Hay problemas, hay temas que se solucionan más desde lo físico, hay temas que tienen más que ver con problemáticas de incorporar a lo laboral, hay mucho problema en lo educativo, y esto es algo que el otro día hablaba con familiares de chicos de aspecto autista, todas son cosas que además la sociedad va aprendiendo en el último tiempo. Vos tenés una forma de discapacidad que se conoce hace tiempo, obviamente la tecnología ha evolucionado mucho para poder incorporar laboralmente a personas con ceguera, pero de problemáticas como la dislexia o el espectro autista se va aprendiendo hoy mucho, y son realidades nuevas. Así que mi experiencia es trabajar muy fuerte con esas organizaciones que saben mucho, hacer una mesa seria, organizada, con gente que sabe y con gente que está trabajando. Y después trabajar en red, porque lo que yo descubrí es que, en mi paso por Vicente López, es que hay gente que trabaja el mismo tema, la misma discapacidad, con distintos abordajes, y no se conocen entre ellos. Entonces construir una red donde lo primero que se trabaje es el conocimiento entre uno y otro, eso se comparta, ya genera una evolución notable. Después, lo otro que me parece muy importante es trabajar en hablar de este tema como lo estamos haciendo ahora, porque uno de los problemas que tiene la discapacidad es la invisibilidad del tema. Hacemos como si no estuviera, y la mirada del otro es una de las barreras más brutales que tiene la discapacidad. ¿Qué hago? ¿Cómo me manejo? ¿Qué oportunidades le doy? ¿Cuáles son las chances que tenemos de incluirlo e integrarlo de manera seria? Es un mundo que me apasiona y que lo conozco mucho y bien, y creo que la ciudad de Buenos Aires está para dar un salto notable en ese sentido. Tratemos de arreglar los ascensores de los subteres que no funcionan. Es una de las barreras. Cuando me preguntan, como bien decís, vamos a extender las redes de subteres, probablemente no tengamos financiamiento a largo plazo para hacerlo, pero sin duda podemos mejorar la accesibilidad de los subteres actuales, además de extender un poco los horarios en alguna de las líneas que están con horario demasiado restringido. Me parece que hay aspectos cualitativos de sensibilidad, de empatía, de cómo nos conectamos con el otro y cómo hacemos una ciudad más amigable, que pueden cambiar un montón de cosas del día a día y ser un faro en ese sentido, ¿no? Jorge, no soy de recomendar a nadie si no estoy convencido de quién recomiendo, pero en este aspecto el doctor Eduardo Guate es el número uno, te lo digo porque... Bienvenido, encantado. Siempre me gusta agrandar equipos y sumar gente que sepa, y además que tenga compromiso con los demás. Exacto, y él lo tiene. Dos cortitas, estamos sobre el informativo, mira, me matan, dos cortitas, para sacar el gran título de mañana. La Reta dijo que te va a votar a vos, te va a votar un hombre del PRO. ¿Vos a quién vas a votar? Bueno, yo soy muy claro, lo dije del principio, yo trabajé para tener el apoyo de ambos candidatos a presidente, de la Reta y de Bullrich. Entonces, si tengo el apoyo de los dos, le doy mi apoyo a ambos, porque uno tiene que estar en la vida dispuesto a dar lo mismo que pide. Entonces, sería injusto que si los dos me apoyan a mí, para no dividir al PRO, yo tome postura por uno o por otro. Bien, y en la provincia si te piden consejo, ¿a quién hay que votar? ¿A Grindetti o a Santilli? No, y es lo mismo porque me metes en el mismo esquema. Si yo te digo a qué gobernador, que creo que los dos son muy buenos, vas a inferir que entonces esa es mi decisión, digamos, presidencial. Así que voy a ser muy cuidadoso con eso, porque en serio, hicimos un gran esfuerzo para no dividir al PRO. Soy el candidato único del PRO, y entonces voy a ser respetuoso de ambas líneas del PRO que compiten. Jorge, gracias por esta charla con Radio Mitre, muy amable. Gracias, un abrazo, buenos días. Buenos días. Gracias.